El granadino Alejandro Pedregosa ha sido el ganador de la decimotercera edición del Premio Internacional de Poesía para Niños y Niñas Ciudad de Orihuela 2020 gracias a su obra Álbum de Familia. Dotado con 5.000 euros, este certamen de creación poética infantil está organizado por la Concejalía de Educación de Orihuela en colaboración con la editorial Calandraca. Fue precisamente el edil Ramón López quien notificó telefónicamente al autor su premio. Darte la enhorabuena porque eres el ganador de la decimotercera edición del Premio de Literatura Infantil de Ciudad de Orihuela. Y nada, queríamos aquí desde el jurado, que por cierto ha sido por unanimidad, con lo cual yo creo que también es doble alegría, pues nada, pues felicitarte y decirte que formarás parte de este elenco, ¿no?, de la tercera. Yo agradeceros a todos, de verdad, de corazón, es muy emocionante una llamada de esta. Sí. Muchísimas gracias, estoy contentísimo y bueno, no sé, qué puedo deciros, que gracias a todos porque os haya gustado y porque consideréis que es digno de un certamen como este. Este certamen ha recibido este 2020 un total de 140 trabajos. El jurado, compuesto por expertos, ha valorado la calidad literaria, coherencia y originalidad de la obra. Tras este anuncio, realizado ayer en el Salón de Plenos de Orihuela, el concejal de Educación y el propio alcalde Emilio Bascuñana otorgaron al segoviano David Hernández su reconocimiento como ganador de la edición anterior de este Premio Internacional de Poesía. El año pasado, un día como este, recibí una llamada como la que ha recibido hoy Alejandro y me llenó de emoción, me llenó de alegría y desde ese día esa emoción y esa alegría me embarga y todavía cada vez que vuelvo a la vista y veo en la librería de mi casa este libro, Arbolidades, pues una sonrisa se me dibuja en la cara, ¿no? Entonces la palabra que me viene hoy al corazón y a la boca y que me llena todos los poros del cuerpo es gracias. El autor agradeció este reconocimiento al Ayuntamiento de Orihuela, a la editorial Calandra Calle, especialmente a su familia. En especial a mis tres hijos, que me sirven por una parte de inspiración y por otra parte de acicate o de revulsivo para intentar hacer lo que yo hago, que es transmitir con palabras, intentar hacerlo mejor y sentir una responsabilidad y es que detrás de estos libros están los lectores, que son los niños y las niñas en los que tenemos que volcar toda nuestra atención porque ellos en realidad son el futuro, ¿no? La poesía infantil aporta belleza, aporta belleza en dos sentidos minoritarios en nuestra sociedad y que muchas veces pasan desapercibidos. Por un lado, poesía, que dentro del mundo de la cultura, dentro del mundo de la literatura, digamos que muchas veces se le ve como algo muy minoritario, ¿no? Y es muy valiente apostar por la poesía. Me vienen ahora a la mente unas palabras de un poeta muy relacionado con mi tierra, con Segovia, que era Jaime Gil de Viedma, unas palabras de un poema que me han acompañado toda la vida y decía Jaime Gil de Viedma, y creo que cobran ahora más sentido que nunca, decía, es el momento de pensar que el hecho de estar vivo exige algo, ¿acaso heroicidades? Apostar por la poesía a mí me parece una heroicidad en el mundo de las prisas, de los balances, de las cuentas, de los rendimientos. Pero es otra heroicidad hacerlo desde el punto de vista de la infancia. El galardón no pudo ser entregado el pasado mes de marzo como es habitual ante la crisis sanitaria generada por la COVID-19. A la edición de 2019 se presentaron 75 obras de países como España, Argentina, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú, Reino Unido y Uruguay. La apuesta de Orihuela por este certamen es clara. Un premio que nos habla de una apuesta por la poesía en un momento complejo, un momento difícil, en el que, bueno, pues de una manera o de otra, unos consideramos más, otros consideramos que menos, pero no dejamos de tener una cierta amenaza sobre valores elementales, esenciales, sobre libertades. Y creo que es importante el que haya gente comprometida con estos valores para seguir poniéndolos, bueno, pues encima de la mesa, en nuestro día a día. Y, como decía David, lo más importante es en los niños, porque no solamente son el futuro, sino que son el presente. ¡Gracias! ¡Gracias!